Hola otra vez, el día de hoy estamos en mi cocina nuevamente porque miré un video ayer que estaba en Face y miré un video de Tasty que era una sandía como, no sé qué nombre, como sandías ebrias y se supone que con la carcasita de la sandía hacían una gelatina con vodka y así pero como yo no tengo vodka y tengo un poquito de aguardiente, no sé si vaya a quedar rico entonces quiero probarlo como de una forma diferente a la que se hace el video y ver si queda rico o no queda rico y compartirlo con ustedes Bueno, aquí tengo mi sensualisísima sandía y se supone que en el video ellos lo cortan por la mitad entonces con mi cuchillote la voy a cortar por la mitad Listo y se supone que hay que vaciar la parte sandiosa de la sandía entonces voy a tomar una cucharita y la voy a vaciar sin querer le hice un huequito por ahí cuando le atravesé el cuchillo, entonces voy a ver que puedo pegarle ahí para que no se me vaya a salir todo el resto de lo que vamos a poner ahora y así me quedó por dentro mi sensual sandía Bueno, en este pedacito los voy a acompañar yo, Vanessa del futuro porque Vanessa del pasado se olvidó de seguir hablando mientras estaba cocinando Lo que estoy haciendo aquí es poniendo todas las gelatinas estoy usando un sobre de gelatina sin sabor y dos sobres de gelatina roja estoy usando creo que una de mora y una de cereza esas son las que yo tenía en la casa, entonces les recomiendo que usen las que a ustedes más les gusten después puse un poco de agua hirviendo siguiendo las indicaciones del paquete voy a poner la misma cantidad que dice en el paquete de agua hirviendo y el agua fría la voy a reemplazar por el alcohol voy a revolver todo para que quede muy bien diluido y no tenga ningún tipo de grumitos bueno, ahorita como vieron le puse las tres talas de agua hirviendo que decía en el paquete y le puse un sobre más de gelatina sin sabor porque sentí que iba a quedar como muy flojita la consistencia entonces ahora le voy a poner el aguardiente, aquí hay como menos de la mitad de una garrafa aquí entre nosotros odio el olor a anís, odio el olor del aguardiente, me parece horrible pero cuando hice las gomitas con aguardiente me parece que quedaran tan deliciosas y el anís no se queda en las gomitas, o sea se pierde todo el sabor a anís entonces espero que lo mismo pase con esta gelatina porque en realidad no me gusta mucho el sabor del anís pero si quería probar que tal quedaban y no tenía vodka creo que me va a sobrar y voy a tener que hacer otra sandía pero quiero mostrarles el proceso de esta y ya después haré la otra mitad de la sandía la mandita sandía está inclinada aquí ya está casi llena y acá no necesito ponerle algo para que listo en realidad no quedó tanta, como ustedes pueden ver es un poquitito nada más y voy a ver si la pongo en algún vasito o algo al fin que no voy a hacer la otra mitad de la sandía porque no tengo más gelatina entonces voy a ponerla en otro platico y listo bueno, les cuento lo más difícil de todo fue meterla a la nevera entonces les recomiendo muchísimo, muchísimo que hagan algo como lo que yo hice poner una refractaria o algo que pueda contener el líquido si es que se les sale un poquito de la sandía y aunque no les pude mostrar ahí porque ya lo tenían a parte de abajo y ya la estaba llenando cuando me acordé puse, bueno aquí están las cositas no sé si han visto ustedes esa cinta que viene como esponjocita que es gruesa, muy muy gruesa o sea como de medio centímetro de grosor y que es esponjocita y tiene pegante solo por un lado con esa le puse dos franjitas a la cáscara para que no se me vaya a hacer así y además con un pañito que eso si me lo vieron hacer acá le puse del otro lado para que tenga un poquito de estabilidad y eso fue lo mejor que pude hacer porque no se me movió tanto de aquí del mesón a la nevera entonces ahora sí lo voy a dejar cuajar y cuando esté cuajada vamos a ver qué tal quedó en realidad hasta ahora no se le ha quitado tanto el olor a anís entonces no sé si es que me vaya a gustar a mí no sé pero espero que sea como unas gomitas y que al final no se sienta tanto el sabor creo que eso ya lo había dicho y ustedes y yo nos vemos en un momentico que haya cuajado la cosa aquí atrás y volvemos de nuevo con Vane del futuro lo que pasó aquí es que recuerdan el huequito que le hice sin querer cuando quería sacarle la sandía pues resulta que ahí se fue más o menos un 25% del juguito de Aguardiente entonces se quedó bastante en la parte de abajo de la refractaria y de ahí saqué un poco y lo puse en ese platico además cuando partí la sandía hubieron pedacitos que se desprendieron entonces le recomendaría poner un poco más de gelatina sin sabor para que quede súper súper firme y así es como queda partido me parece que queda súper bonita la presentación y esta es la parte más graciosa no les pude filmar muy bien la parte del final porque yo ya estaba haciendo todos los preparativos de la fiesta y entre esos preparativos estaba hacerme crespos pero no quería usar una cosa como de calor ni la plancha ni nada entonces me puse unos rulos de abuelita y parecía Doña Florinda todo el día y al final los chulos me quedaron horribles pero ahí les dejo un pedacito de mí siendo Doña Florinda y eso fue todo por el video de hoy me encantaría saber si les gusta más la versión cuando les hago la voz después de grabar el video o mientras estoy grabando el video así charladito y les voy contando como las cosas que van pasando o no sé si... o sea, quiero que me cuenten si les gusta más la versión perfeccionada o la versión natural de los videos y ya, espero que les haya gustado este video si les gustó denle like y suscríbanse y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Nos vemos!